En la ciudad de Durango Capital estamos conmemorando el Día del Maestro de diferentes planteles de la ciudad capital y algunos de los municipios aledaños. Este evento ya lo tuvimos en la ciudad de Santiago Papasquiaro con los planteles de la zona sierra. Gracias a Dios, muy bien, la participación de los maestros, entusiastas. Y el día de mañana estaremos en la comarca lagunera celebrando a los docentes de Bermejillo, de Gregorio García, de Gómez, de Lerdo, de Santa Clara, de Simón Bolívar. Y estaremos por ahí, pues, reconociendo el trabajo, el esfuerzo, la generosidad y la entrega de los maestros. Y bueno, también muy contentos porque el 30 de junio está previsto terminar el semestre y si nos salen los números estaremos egresando 4.100 muchachos que se convierten en el semillero de las escuelas de educación superior. Y pues muy interesante, ¿no? ¿La pandemia no fue obstáculo para que la educación continuara? No, pues, ciertamente ha sido, fue complicado. Primero, pues, todos a su casa y luego intentar el sistema virtual y luego después el sistema mixto, virtual, híbrido. Y bueno, ciertamente la padecieron no solo los alumnos, también los maestros. Sin embargo, nos adaptamos, se adaptaron y salieron las cosas. Hemos recuperado el tiempo y, pues, eso es la valía del esfuerzo de los maestros que hoy reconocemos. Aquellos colaboradores que cumplen 10, 15, 20, 25, 30 años de servicio, evidentemente con un estímulo, una medalla y un diploma al mérito. ¿Qué plantilla de docentes se tiene en el...